¡Muy buenas a todos! Soy Kalathras y sed bienvenidos a un nuevo KalAnimeNews. Muchos me preguntáis y os prometo que no hay nadie a quien este tema le toque más los quintamas que a mí, pero los regalos de Argentina siguen en aduanas España y los de México... Bueno, os invito a preguntar a los organizadores donde narices están todavía los regalos. ¡Comenzamos! Kagewani, mini anime de terror y suspense que si no recuerdo mal sigue aún en emisión, o al menos lo vi en la temporada pasada, dispondrá de una nueva segunda temporada en abril, con el nombre de Kagewani Sho. Ya se conoce el reparto para la nueva live action de Death Note. Sobre esta hablé en el pasado, pero no di muchos datos de ella. Bueno, los que estáis viendo ahora mismo serán el sucesor de L, un nuevo detective de la policía y el sucesor de Kira. Esta vez un fanático de Kira experto en ciberterrorismo. Esta película cuenta la historia de Death Note 10 años después del fin del manga, y se centrará en la norma original de que no puede haber más de 6 Death Notes en la Tierra a la vez. Y como la policía con el nuevo L y este fanático de Kira pelean por el nuevo mundo. Thunderbolt Fantasy será el nuevo proyecto de Gen Urobuchi, donde estará como responsable del proyecto, del concepto original y guionista de esta. Pero esta vez será... algo más extraño de lo normal. Y la verdad es que no puede ser considerado un anime como tal. Esta serie estará realizada por una serie de marionetas hiperrealistas, en una combinación de slow motion más muchísima edición por encima. Si queréis ver el resultado final, el tráiler ya puede encontrarse por YouTube. Osumatsu-san continúa con su imparable escala a la fama. Y en Japón se sigue notando. Esta vez, y según encuestas de por allí, lo curioso ha sido notar como Osumatsu-san está triunfando más entre las chicas jóvenes japonesas, superando incluso a los soyos. Pero dado que su fama es general, ya se ha comentado que sus dos planeadas temporadas pueden no ser las últimas. Y que visto lo visto, habrá Osumatsu-san para rato. Personalmente, mientras no pierdan ese sentido del humor con el que están creando la serie, que continúen todo lo que quieran. Card Captor Sakura, serie que se publicó desde 1996 hasta el 2000, y que durante mucho tiempo más fue emitida en las televisiones de todo el mundo, aparece con un nuevo proyecto para conmemorar su 20 aniversario. De momento no se sabe de qué tratará, aunque fue comunicado por Clamp, el equipo de mangakas creadoras. Algunas temporadas de dicho anime serán reemitidas en cadenas japonesas, pero para lo demás, toca esperar. Naruto Shippuden y Itachi Shinden, el anime sobre Itachi que se emitirá este año, empezará a ser emitido este 3 de marzo. Y por YouTube ya se puede encontrar su muy esperado tráiler, el cual me habría encantado tener para mi vídeo de estrenos. Por desgracia, no deberíais haceros muchas ilusiones, pues son todo animaciones reutilizadas del anime original de Naruto, por lo que, bueno, se sigue sin saber nada de nada, salvo, como no, su fecha de estreno. Y otra noticia que me habría encantado saber antes, Berserk y su nueva animación serán finalmente una serie, y no películas ni ovas. No se sabe la duración de la serie, ni los arcos que abarcará, pero empezará a ser emitida en julio. La verdad es que no se me ocurre lo que podrán emitir. Si quitamos la época dorada, quedan cientos y cientos de capítulos con Katsu peleando contra los apóstoles en el presente, pero eso nos dejaría con una muy extensa serie que no creo que la animen entera, por lo que quizá este anime quede totalmente inconcluso. Pero bueno, ya se verá. Y de la creación de una fantástica serie, vamos con la posible creación de otra. Katsuhiro Otomo, creador de Akira, anuncia la posibilidad de un anime para Akira en un futuro. El anime contará la historia original del manga más allá del resumen de la película, claro, no se sabe ninguna fecha ni si será finalmente posible esto. Aunque con las peleas de Hollywood por crear o no crear la película de Akira, esta serie podría ser el empujón que se necesita. Bokudake Gai Naimachi o Desaparecida, otro de los títulos más sonados esta temporada y camino de convertirse en una de las mejores series del año, termina este 4 de marzo. Pero estoy refiriendo al manga, cómo no. Y esto es bastante bueno, porque si no nos encontraríamos con uno de esos casos en los que el anime queda inconcluso o tienen que inventar una historia alternativa al alcanzar al manga. Este manga lleva siendo publicado desde el 2012 y según parece terminará con 8 tomos recopilatorios. Otro dato es que el anime avisó de que tendría el mismo final que el manga, por lo que ya se sabía del próximo final de esta antes de empezar su animación. Y hasta aquí este KalAnime News. Veré si en los próximos días puedo tener algún vídeo para este canal que tengo a medio crear. Pero hay tantos paquetes que me tienen que llegar y no solo de Latinoamérica, sino vídeos de cosas de Japón que no llegan nunca que me están retrasando toda la programación. ¡Hasta la próxima!